Esos aventureros que lejos de su tierra andaluza o extremeña, en busca de fortuna pero también de fama, ya habían experimentado la convivencia con los indígenas en el ámbito itzmeño continental o en el antillano, sino también determinar las condiciones existentes en los lugares visitados y las de sus pobladores, con el fin de tratar de comprender hasta qué punto pudieron haberse percatado en aquellos primeros encuentros del riesgo que para el mantenimiento de sus formas de convivencia y su visión del mundo representaba la llegada de aquellos extranjeros venidos de más allá del mar. Es seguro que hoy habrá asuntos a los cuales la mayoría nos vamos a referir, pero eso también responde al interés por escuchar distintas interpretaciones y diferentes puntos de vista, pues esa variedad de ideas y de perspectivas aunadas a la posibilidad de discutirlas es lo que mantiene vida la historia como un espejo que al reflejar el pasado en el presente nos ayuda a comprender el sentido de nuestra existencia personal y como colectividad. La historia debe ser, debe invitar siempre a la reflexión, debe ser fecundante de ideas para determinar rumbos posibles y utopías realizables. Antes de dar la palabra a nuestros invitados, queremos aprovechar este momento para anunciar la próxima publicación del libro Encuentros y desencuentros en la costa del Yucatán 1517 que recoge los resultados de la primera jornada. Dicho lo cual, con ánimo de realizar nuevos descubrimientos y no de padecer naufragios, los invito a que zarpemos con la presentación del doctor Ernesto Vargas Pacheco que desde la perspectiva arqueológica nos presentará un panorama de las regiones exploradas por la Armada de 1518. Muchas gracias. Maestro en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología y doctor en Antropología por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fue investigador del Centro de Estudios Mayas y hoy se encuentra adscrito al Instituto de Investigaciones Antropológicas de nuestra universidad. Sus intereses de investigación son la organización político-territorial y la cosmovisión de los antiguos mayas. Entre sus publicaciones, solo quiero destacar una de especial interés para nuestra jornada, Tulum, Organización Político-Territorial de la Costa Oriental de Quintana Roo, y señalar que en sus últimas publicaciones se refieren al sitio arqueológico del Tigre en Campeche. Tiene la palabra el doctor Ernesto Vargas. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación que se me hizo. Tuve la oportunidad de trabajar en la Costa Oriental de Quintana Roo por más de 10 años. Trabajé en Tulum, trabajé en Cozumel, trabajé en lo que hoy es Cancún, el Meco, posteriormente Chelejá y hasta Cova. Entonces, me hizo recordar una buena etapa de mi vida. Y me llamó mucho la atención que se me pudiera permitir hablar un poco sobre este gran panorama de la costa oriental de Quintana Roo, de la provincia de Cap, y de la misma costa del Golfo. No sé si conocen la enciclopedia última que se hizo sobre Yucatán. Ahí escribo precisamente todo el panorama de la costa del Golfo. Entonces, parecería que hubiera sido muy fácil poder trabajar este tema. Sin embargo, cuando me di cuenta, podía diversificar muchísimo este panorama del posclásico tardío. Y lo que hice, fundamentalmente, fue apegarme al itinerario de Juan de Grijalva en mi 518. Entonces, no voy a hablar de todo lo que es el posclásico tardío, sino que me voy a referir únicamente y exclusivamente a los lugares por donde Grijalva estuvo pasando. Me apoyo en cuatro grandes fuentes históricas. Bernal Díaz del Castillo, Juan Díaz de Solís, Oviedo y Gómara. Y es interesante porque, si nos apoyamos solamente en el itinerario de Papaluapan, Río Alvarado, Tacotalpa, y posteriormente, describe muy claramente, ¿verdad?, cuando permanece por un largo periodo en Isla de Sacrificios, San Juan de Oluo, y la provincia del Pánuco. Entonces, su descripción es muy interesante y las fechas también son bien interesantes. Van a concordar con algunos y después va a haber entre ellos mismos algunas diferencias. Por ejemplo, tenemos a Juan Díaz de Solís. Juan Díaz de Solís, yo creo que es tal vez la fuente histórica que nos está hablando con más propiedad. El primero de mayo de 1518 salen de Cuba. El lunes 3 de mayo llegan a Cozumel, posiblemente a la punta sur el día de la Santa Cruz. Y esto lo supongo porque dentro de su descripción vamos a ver que el martes 4 de mayo ven 14 torres cuando ellos están costeando todo lo que es propiamente lo que hoy conoceríamos como Cozumel. Y hice un ejercicio de ver cuáles eran los edificios que están un poco más tierra adentro y cuáles son los realmente costeros. Y los costeros son realmente 14. Por lo tanto, necesariamente tiene que haber costeado esta parte que es más mar abierto y posteriormente van a llegar a San Miguel, en donde nos describe también cómo era el poblado. Y el poblado fue destruido cuando se construyó el aeropuerto de Cozumel. Pero sí se habla de algunas calzadas que todavía en la actualidad pueden ser vistas. Después, el 5 de mayo, sigue costeando y ven una torre por la tarde. Generalmente todos nos dicen que es San Miguel o el Caracol. Este famoso viaje que van a hacer hacia el sur. Y uno se pregunta, ¿por qué para el sur? Y es bonita, ¿verdad? La discusión que se tiene Grijalva con Alaminos. Cuando Alaminos le dice que lo deje hacer lo que él quiere hacer. ¿Por qué? Porque él es el conocedor. Mientras que Grijalva le contesta que si él fuera otro capitán, lo colgaría, ¿verdad? Del máster de su nave. Pero el interés de Alaminos es llegar a lo que hoy conocemos como Bahía de la Ascensión y tratar de demostrar que realmente la península de Yucatán no era una isla. Permanece algún tiempo, navega lo que hoy conoceríamos como esta península o más bien esta bahía, digamos, de la Ascensión y llega a concluir, a determinar que definitivamente esta no es una isla, sino que es tierra firma. Dos años después ya van a ver un mapa de lo que es propiamente el Pacífico. Entonces, esto yo creo que no se le había dado la importancia el por qué viajar al sur cuando los intereses eran otros diferentes. Aquí, cuando uno compara las dos fuentes históricas, hay una diferencia de cinco días. Y es interesante, una fuente nos dice que regresan a Cozumel y que en Cozumel van a proveerse de agua y otro nos dice que va a ser el viaje por la costa hasta lo que hoy conoceríamos como Isla Mujeres. En este viaje, dependiendo de la fuente histórica, veríamos que la bahía de la Ascensión fue descubierta el jueves 13 de mayo porque es un día que dentro de lo cristiano siempre se va a estar celebrando el día de la Ascensión, que es fija. Entonces, el 14 es cuando se descubriría lo que hoy conoceríamos como Tulum. Cuando pasa y dice y lo compara con Sevilla. Pero sin embargo aquí vemos un desfase porque el martes 11 de mayo salen, según cuantías de Solís, hacia Isla Mujeres y posteriormente van a salir el 11 de mayo hacia Río Lagarto para posteriormente de ahí viajar a Lázaro. Prosiguiendo con el viaje, nos dicen fundamentalmente la provincia de Cap, la provincia de Campeche, de Champotón y las que no están definidas en este mapa de Río Lagarto de 1957 sería la de Acalán, la de Jicalango y la de Potoncha. Entonces, estas son las provincias. En lo personal, hice yo estos mapas y vemos que Ecap, aunque muchos mapas aparecen desde la parte norte de lo que hoy es Quintana Roo, abarcando lo que es Chetumala, entonces veríamos que la provincia de Cap sería muchísimo más amplia. Pero cuando analizamos y comparamos lo que los mapas nos dicen y lo que los sitios arqueológicos nos reportan, vamos a ver que Cozumel tenía una gran relación con los sitios que está. Le damos a Tulum, que en ese momento, sobre todo en el postclásico tardío, estaba adquiriendo un poder muy, muy interesante. Otros consideran a Guaymil y a Chetumal como dos provincias diferentes y a su vez otros lo consideran como una sola provincia. Esto es interesante porque posteriormente vamos a ver cuando en 1519 van al rescate de Jerónimo de Aguilar y se va a hablar de toda una serie de situaciones y no se dice bien por dónde pudo haber estado. Pero sí hay indicios que nos pueden permitir saber de dónde o por dónde. Un mapa que yo hice también hace algunos años y vemos que en la Bahía de la Ascensión pues hay una buena concentración de sitios. Los sitios, muchos de ellos ya destruidos o absorbidos, digamos, por los grandes desarrollos turísticos que se dan en la costa oriental de Quintana Roo, pues ya no se pueden apreciar. Pero por lo menos cada dos kilómetros hay restos arqueológicos. Y estas son las tres áreas por donde estuvo esta famosa armada, ¿no? Bahía de la Ascensión, Isla Mujeres y lo que es el río Lagarto en la parte norte junto con Conil, porque también nos habla de Conil, aunque no lo nombra como Conil, sino que como Comil, que debió haber sido Conil, ¿no? Entonces, dejando ya lo que es la costa oriental, llegaríamos a la Isla Mujeres el 11 de mayo. Ese mismo día surgen hacia la parte norte con Río Lagarto para llegar el 25, fíjense el trayecto, ¿verdad? Que es relativamente largo. Hasta el 25 de mayo van a llegar a Lázaro, a Campeche. Y ahí vamos a ver que también hay otra situación bastante diferente, el comportamiento de los grupos indígenas que los están recibiendo. Cuando uno ve en la costa oriental de Quintana Roo, en términos generales, lo que uno puede percibir es que son muy bien recibidos, en términos generales, no pasa absolutamente nada. Aquí en Lázaro, en Campeche, aunque son recibidos, sin embargo, para poder ellos abastecerse de agua, tienen que protegerse porque en cada momento están recibiendo por lo menos algunas ideas de qué van a ser atacados. Permanecen hasta el 29 de mayo, del 29 de mayo van a Champotón. Está muy como reciente, ¿verdad? Esas muertes que se habían dado en el año anterior en Champotón. Todo el grupo pretende ir a atacar a Champotón. Sin embargo, la medida de Grijalva, ¿verdad? Es bien interesante. Él no va por eso. Creo que tiene muy claramente lo que quiere, ¿no? Y al final lo que quiere es rescatar. Rescatar, digamos, algunas cosas de oro, ¿no? No encuentra gran cantidad en Lázaro, ni mucho menos. Pasa a Champotón. En Champotón, lógicamente, que no logra tener mayor contacto. Y de ahí se va a Puerto Deseado. Puerto Deseado debe estar en la punta de norte, digamos, de lo que es Isla del Carmen. Ahí llega el 31 de mayo y permanece hasta el 8 de junio. Nos dice el por qué se queda tantísimo tiempo. Porque es fácil conseguir alimento, es fácil conseguir agua. Y nos dice que es muy rico en pescado. Describe por lo menos dos o tres pequeñas embarcaciones que va a pasar por el lugar. Y estamos en la provincia de Capotón. Digo, en la provincia de Acalantichel. De ahí, bueno, lo fundamental que le interesa es porque tiene que reparar una de sus naves. El viaje sale el 8 de junio, se interna un poco en alta mar. Y lo que le llama la atención es que a partir de seis lenguas encuentra una corriente de agua dulce muy fuerte. Y eso le da la indicación de que proviene de un río muy fuerte. Bueno, se me olvidaba decir que en Puerto Deseado también él aprovecha para hacer una serie de incursiones. Y ahí es cuando realmente se convence que la península de Yucatán no es una isla, sino que es tierra firme. Yo creo que a nivel, digamos, de conocimiento, esto es muy interesante. El hecho de Alaminos presentarse y ver y tratar de comprobar ese hecho. Entonces, el 8 de junio, el río Tabasco, pues es propiamente descubierto, ¿no? Se introduce a la parte interior del río Tabasco, que después le llamará Grijalva, y hay varios conatos de lucha, ¿verdad? Y él siempre, siempre está tratando de evitar ese tipo de problemas. De ahí va a seguir hacia el río Dos Bocas, que también es bien interesante. Si uno ve los sitios arqueológicos que hay en toda esta región, va a encontrar uno que este es un lugar de gran importancia, y la fuente nos va a decir que de ahí se van a ir a Isla de los Sacrificios. Pero otra fuente nos va a estar hablando casi de todas las desembocaduras de los ríos y los contactos que van a tener con todo esto. Yo creo que aquí hay un par de aguas. A partir del río Seco, del río Dos Bocas, va a haber una gran cantidad de oro. Si uno ve el listado que hace, la fuente histórica de lo que están rescatando, de aquí hasta lo que es Isla de los Sacrificios y Villarrica, ¿verdad? Va a encontrar una cantidad bastante grande, supuestamente, de recursos del metal que andaban ellos buscando. Desde el punto de vista histórico-arqueológico, pues están en otras provincias. Estaríamos entonces en la provincia de Campeche, en donde el pueblo de Lázaro sería el lugar a donde ellos llegaron. Hacen algunas pequeñas descripciones de cómo se recopilaba el agua. Champotón. Champotón, en cambio, es otro lugar en donde definitivamente, ¿verdad?, son recibidos agresivamente. Después, en la parte de abajo del círculo, que no se logra ver muy bien, sería la parte de acá, la Antichela. Entonces, ese sería, digamos, el panorama desde el punto de vista arqueológico. Y este es un mapa en donde podemos apreciar la gran cantidad de sitios arqueológicos que están reportados. Es decir, tenemos una ocupación muy, muy importante de Campeche, después de Champotón. Y si vemos también la región de Tichel, la región de Jicalango, pues existe una ocupación prehispánica muy, pero muy fuerte. Entonces, vemos que definitivamente la situación es bastante clara. El mapa de Champotón también se me hace interesante, porque realmente ellos no logran entrar a lo que es el río Champotón, sino que la descripción que nos dice está en el islote en donde hay una construcción dedicada a Quetzalcóatl, ¿no? Que en la actualidad está totalmente destruido y cuando están regresando es en el lugar en donde ellos se asientan para pretender atacar a Champotón. Champotón realmente quedaría el sitio arqueológico que fue excavado por don Alberto Ruz Luriet y que nos da una información del postclásico tardío importantísimo. Es esta desembocadura. En la actualidad está ahí la construcción de algo naval que ha sido total y absolutamente arrasado el lugar. Algunas representaciones, ¿verdad?, de estos dibujos que tal vez fue lo más sonado de la famosa lugar de la mala pelea y que de alguna manera está representado, ¿no? Lo mismo esto que nos hablaba de la manera como se acercaba Grijalva con los indios de la costa, que por todos los medios trataba de no enfrentarse en una lucha, sino lo que pretendía era rescatar este tipo de informaciones. Ya entrando específicamente a las provincias de Acalang, Jicalango y Potonchan, vamos a ver que estuvo en tres lugares. Puerto Deseado, que ya lo hemos descrito, ¿verdad?, y que definitivamente se tuvo que haber relacionado con los acalanes, el río Tabasco, en donde también vemos que hay una ocupación muy importante y que definitivamente tuvieron, digamos, aunque no enfrentamientos, si de alguna manera no fueron bien aceptados. Después tendríamos a Dos Bocas, en donde ahí sí empiezan a entender y encontrar una gran cantidad de recursos relacionados con el oro. Acalantichel, ahí tendríamos al famoso Puerto Deseado, según Grijalva, pero tenemos sitios del postclásico atardivo que fueron muy bien descritos y alguno de ellos trabajados por Álvarez. Está publicado por el centro, bueno, fue su tesis de licenciatura, creo, o tesis de maestría, no recuerdo, pero que él ha trabajado mucho lo que es la isla del Carmen. Jicalango definitivamente no fue visitado en esta expedición, pero la boca de términos que sería este que está colindando con la península de Yucatán, cuando están regresando, sí llegan a este lugar y encuentran algunos elementos y lo mismo, ve pasar muchas de las embarcaciones que están en ese momento realizándose el comercio. Tal vez de Tichel lo que me faltó fue decir, Tichel quiere decir el lugar de la diosa Ischela. Y si vemos, la diosa Ischela, digamos, es fundamental, es importantísima, sobre todo en la isla de Cozumel, es muy importante también en Islas Mujeres y posiblemente uno de los planteamientos que se ha sostenido en los últimos años es que esta relación de comercio pudo haberse dado en este lugar de Tichel. El río Tabasco, en la provincia de Tabasco y la provincia de Copilco, que correspondería al río Tabasco y al río Dos Bocas, pues también va a tener una ocupación muy interesante. Sobre todo en la parte de Tabasco, pues sí, tenemos que identificarlos como la población Chontal, una población que vamos a encontrarlo caracterizado por este tipo de figurillas, tipo Jaina, las vamos a llamar de una manera muy general, las famosas cerámicas naranjas, y que las vamos a encontrar en la costa oriental en gran abundancia y lo mismo en la isla de Cozumel, pero aquí es donde posiblemente se está produciendo todas esas cerámicas. Mientras que la provincia de Copilco, que estaría en esta región de río Dos Bocas, es interesante ver a Yerjar, Yerjar, cuando nos está reportando todos los poblados que se están dando en esta provincia de Copilco, vamos a ver que están entremezclados entre Nahuas y entre Chontales. Yo creo que en un primer momento la provincia de Chontal, sobre todo para el clásico terminal, debió haber sido más grande, y lógicamente que Comalcalco debió haber sido muy importante. La provincia de Tabasco, pues es realmente interesantísima, no sé si aquí Carlos Álvarez recorrimos, verdad, todas esas partes, todos estos sitios arqueológicos, pues fueron localizados en esa época, posiblemente más de unos 70, 80 sitios en lo que es en la actualidad. Desgraciadamente, este es uno de los propios mapas que existen en la actualidad, que lo estoy apenas medio terminando, pero la ocupación es verdaderamente impresionante. La entrada al Grijalva y un poco más abajo, el de Tres Bocas, que es bien interesante cuando se juntan todos los ríos. Este, son planos, no sé si fueron hechos por ti o por mí, porque no se acostumbraron a poner los nombres, entonces los hacíamos. Yo creo que se llama así el dolor a la vida. El pájaro. El pájaro. ¿Ah? Allende sí, Luis. Allende sí, Luis. Es gigante. Exactamente, son sitios verdaderamente impresionantes. Y entonces podría uno explicarse muy claramente que en 1519, cuando llega Hernán Cortés, y te describe, sobre todo Bernal, digamos, esa lucha. Tú dices, ¿de dónde pudieron haber salido tantísimas gentes? Y son lugares que están relativamente cercanos, ¿no? Y que no han sido desgraciadamente excavados. Posiblemente sean un poco más tempranos. Hay un problema ahí cronológico, en el sentido de que, como alcalco, sí sabemos claramente que su gran desarrollo es en el clásico terminal. Parece ser que no tiene una ocupación postclásica. Con los trabajos que se hicieron cuando se hizo el puente sobre Centla, ¿verdad? Ahí excavó, este... ¿Cómo se llama? ¿Ah? Luis Chávez. El trabajo con Flora de... Ah, Chávez, sí. De apellido Chávez, pero también el que es un director del INAH. José Luis. José Luis Romero. Y reporta, no solamente cerámicas postclásicas tardías, sino también cerámicas postcoloniales. Y, de alguna manera, pues, Centla, estaríamos muy claramente definidos allá. ¿Te acuerdas cuando anduvimos, por ejemplo, en Centla, el sitio que se llama Los Ídolos ya no existe? Y ese es un sitio también interesante porque realmente a donde debieron haber llegado estos personajes, cuando se introducen en el río, a mi juicio debió haber sido este que se llamó Los Ídolos y otro sitio, San Román, que es muy difícil de visitar y otro que fue destruido cuando se hizo el Gran Puente. Pero las grandes capitales bien pudieran ser estas, ¿no? Una vista general, digamos, de lo que sería Allende, lo cual nos demostraría que este pudiera haber sido, digamos, la gran capital de Potomchang. Claro, el problema de Potomchang es también otro, que no lo vamos a definir, ¿verdad? Si es Chan Caputón, si vemos a, ¿cómo se llama? A Folan, ¿verdad? Él está total y absolutamente convencido que Champutón y Chan Camputón es lo mismo, ¿no? Y la provincia de Champutón, pues sería la provincia de Escaja. Y entonces, ¿cómo se llamaría? Esta región. Yo, en lo personal, pienso que es esto. Bueno, siguiendo con el viaje de Grijalva, es muy interesante porque precisamente después del 8 de julio y hasta el 11 de julio, están en todas estas regiones. Cuando uno ve todas estas fuentes históricas, a partir de este momento ya no nos habla de fechas, ¿verdad? No, es la última. Exactamente. Entonces, se describe día por día, nos dice con mucha claridad en dónde están, hasta dónde están, hasta llegar a la Isla del Carmen. pasa, perdón, a la Isla de Sacrificios, pasa por todas las desembocaduras de los ríos y fundamentalmente lo que está pretendiendo es rescatar. Y van a llegar a Isla de Sacrificios, en donde van a permanecer un buen tiempo y en Villarrica van a regresar. Va a regresar Don Pedro de Alvarado, llevando lo que habían rescatado más a todos sus heridos. Entonces, el 24 de junio, Alvarado va a regresar y uno puede seguir este regreso. Y el 28 de junio va a regresar Grijalva. Me gustaría leerles un pedacito de Juan Díaz, que nos dice que después de haber estado en Villarrica, llegan hasta el Pánuco. Este día, ya tarde, vimos un milagro bien grande. Y fue que apareció una estrella encima de la nau después de puesto el sol. Y partió despidiendo continuamente rayos de luz, hasta que se puso sobre aquel pueblo grande y dejó un rastro en el aire que duró tres horas largas. Y vimos, además, otras señales bien claras por donde entendimos que Dios quería, para su servicio, que poblásemos en aquella tierra. Y llegando así al dicho pueblo, después de visto el referido milagro, la corriente del agua era tan grande que los pilotos no osaban ir adelante. Y determinaron de volver atrás y dimos la vuelta. Creo que es claro para todos nosotros, digamos, lo que está tan bien en algunos momentos describiéndose en todo este lugar. Entonces, aquí hacen el regreso y realmente, digamos, de esta manera podríamos decir que termina este itinerario de Grijalva. Muchas gracias. Agradecemos mucho al doctor Vargas su presentación tan interesante porque entonces nos puso desde las bordas de las naves a ver qué podíamos ver hacia la costa, ¿no? O sea, qué veían los expedicionarios. Estamos un poquito sobre el tiempo, pero si hay alguna pregunta o comentario. Bueno, ya nada más le voy a decir que luego ya hablaremos del famoso autor del itinerario, que es uno de mis puntos. Muchísimas gracias. Bueno, todos conocemos mucho y queremos mucho a Marta Ilia Najera Coronado, pero por si los jóvenes que llegan de pronto no la conocen todavía, voy a decir algunos de sus datos. Es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, con una larga trayectoria académica como investigadora del Centro de Estudios Mayas y desde su fundación fue coordinadora en algún momento y ha sido siempre profesora del programa del posgrado en estudios mesoamericanos. Es representante distinguida de la corriente de análisis histórico de las religiones comparadas. Entre sus numerosas y multicitadas publicaciones solo quiero destacar una cuya lectura resulta obligada para los mayistas y la mención es muy conocida para los mayistas y muy citada, pero en beneficio de los más jóvenes de nuestros asistentes. Es el libro El don de la sangre en el equilibrio cósmico, el sacrificio y el autosacrificio sangriento entre los antiguos mayas, que yo ya diría es un clásico. Así es que tiene la palabra la doctora Marta Ilia Najera. Buenos días, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su invitación a Carlos y a Carmen. Bueno, yo voy a llevar ahora sí que el agua a mi cosecha y voy a hablar de lo mismo, cosas que ya dijo desde luego el doctor, pero las voy a tratar desde otro punto de vista. En el año de 1518, siendo, viendo el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, la buena relación de las tierras que descubrimos, que se dice Yucatán, relata Bernal Díaz del Castillo, acordó de enviar una armada y para ella se buscaron cuatro navíos. Se juntaron 240 hombres. Como capitán general, se nombró a Juan de Grijalva, que para entonces contaba con 28 años. Los capitanes de las otras embarcaciones fueron Alonso de Dávila, Francisco de Montejo y Pedro de Alvarado. Los navíos salieron costeando por la banda norte, agrega López de Cogoyudo, hacia un puerto llamado Matanzas, cerca de la Habana Vieja. El 8 de abril dieron vela y en diez días abordaron la punta de Guaniguanico, o Cabo de San Antón. De aquí se hicieron a la mar el sábado primero de mayo en dirección al puerto de Yucatán, pero una corriente provocó, continuaba Bernal Díaz, que decayeran los navíos más abajo que en el viaje anterior con Hernández de Córdoba. Es por ello que llegaron a una isla que después supieron se llamaba Cusamil, el lugar de las colondrinas, a la que por haber llegado el lunes tres de vallo la bautizaron como Santa Cruz, en el sitio observaron pocas casas y en un buen surgidero y limpio de recifes saltaron a la tierra el capitán y un grupo de soldados. Por supuesto, los naturales de la isla huyeron de sus pueblos. Bernal poco cuenta sobre la isla, que había tres pueblos y buenos colmenares de piel y buenas patatas y muchos puercos de tierra que tienen sobre el espinazo el ombligo. Grijalva consideró, de acuerdo a Bernal, que era perder el tiempo y decidió continuar. En ocho días llegarían a Potonchá. Por fortuna, Diego Godoy, el escribano y autor del itinerario de la Armada, ofrece más detalles sobre la isla. relata que observaron una cotorrecilla que parecía ser una casa de ocho palmos, más o menos uno veinte de altura y la altura de un hombre y allí surgió la Armada a casi seis millas de la tierra. También relata que llegaron dos canoas con tres indígenas que por precaución no se acercaron mucho. Debieron estar en una punta de la isla Cozumel, como ya lo dijo el doctor Vargas. Pues el pepiloto Alaminos señaló que la isla era Yucatán, por lo que fueron costeando y observaron catorce torres que ya mostró más. Un indígena al que el autor del manuscrito de la Armada lo consideró el cacique, tuvo la valentía de ascender a la nao capitana e invitó a los españoles a la isla, pero no aceptaron. Continuaron costeando y percibieron cómo el litoral se encontraba cubiertos por altares cercanos a la playa, que además de cumplir con funciones religiosas, también eran puestos de vigía y de defensa. Cerca de otra torre blanca más, probablemente San Miguel, los observaba una gran población y que producía un enorme estruendo con los PAS que habían servido para alertar al resto de la comunidad y para causar temor a los recién llegados. El jueves 6 de mayo, al fin, el capitán Grijalva desciende de la nave con unos 100 hombres entre los que iba el capitán mayor, Juan Díaz, el alférez que portaba una bandera, misma que colocó en la parte más alta de la torre como símbolo de posesión en nombre de su alteza Carlos I y su madre Juana. Por supuesto, los indígenas nunca comprendieron su significado. De acuerdo con Oviedo, el escribano Diego Godoy hizo los autos de posesión y le pusieron San Johan Portan Latina. La pirámide constaba, no es esta, desde luego, constaba de 18 escalones con una base maciza y un derredor de 180 pies, alrededor de 50 metros. Sobre esta encontraron otra construcción, seguramente el templo, e imágenes de dioses mayas, huesos que los mayas les dijeron eran de un gran señor y restos de ceniza producto de un ritual anterior. Costumbre que de ser cierta resulta interesante, pues nos remite un culto a los restos socios de los antepasados en un templo, no en una tumba. Estando en estos menesteres, llega el sacerdote indígena principal, acompañado de tres hombres más, a prender incienso a los dioses y que acompañan con un canto casi de un tenor, agrega Godoy, hecho que con inseguridad no sólo purificaba el espacio y a los presentes, sino era una ofrenda a las divinidades que habían sido ofendidas con la llegada de estos intrusos impuros. De ahí que dieran a los extranjeros unas palmas que también desprendían un suave olor para purificarlos y desagraviar a sus dioses, hecho que de haberlo comprendido los españoles no lo hubieran llevado a cabo. Luego el capellán celebra una misa, la primera llevada a cabo en un territorio maya. ¿Tienes agua? En un territorio maya. Tengo la voz muy buena. Ay, perdón, perdón, aquí está. Queriendo agradar a los españoles, los indígenas les regalaron alimento pero ellos reclamaban oro, taquín, taquín, uno de los términos que con facilidad aprendieron los recién llegados. Queremos taquín, Después de comer cerca de un cenote, los indígenas fueron desapareciendo y los españoles aprovecharon para explorar un poco la isla. Observaron que todas las casas eran de piedra y cubiertas de paja muy lindamente aderezadas y rodeadas de agradables olores. Además, había cinco torres, pienso, cinco pirámides más, muy gentilmente labradas. El autor del itinerario de la Armada le llama la atención lo que describe como calles empedradas de forma concava, de ambos lados se ven calzadas, calles se ven alzadas y en medio hacen una concavidad y en aquella parte de en medio la calle va todo empedrada de piedras grandes. Lo sacré que tenía la isla que de hecho formaban un circuito. El 7 de mayo salen de la isla y se dirigen a lo que llaman Puerto Deseado que ya nos los enseñaron situado a la laguna de la entrada de la laguna de términos y de la ciénaga de Sabancú y Campeche. El domingo 9 de mayo desembarcaron una vez más en Santa Cruz pues les faltaba agua. Los pobladores los evaden y la gente de Grijalva aprovechó para surtirse de frutas y descansar hasta el martes. Por supuesto no fue notorio a los ojos de los primeros españoles que llegaron la relevancia que tenía Cozumel para los mayas no sólo como un centro económico sino también como un lugar de peregrinaciones. Fue un año después que llegó a la isla Cortés y López de Gómara ofrece mayores datos que se publican en 1552. Describe a los indios que son morenos y andan desnudos y sólo llevan un vestido para tapar sus vergüenzas. Agregan que usan el cabello grande perdónenle esta foto pero era para meterlos un poquito en el ambiente que son grandes pescadores y que el pescado es su principal alimento. Reitera que tienen muchas colmenas pero que no sabían alumbrarse con cera hasta que los españoles les enseñaron. También que crían perros para alimentarse que no ladraban a los que castraban y cebaban. Menciona diversos animales de monte. Es relevante que el cronista agrega un apartado para referirse a la religión de Acusa Mil y se refiere a la existencia de una variedad de ídolos. Hace hincapié en uno diferente a los otros que estaba en la costa. Yo creo que la de San Miguel era una deidad de barro grande y hueca nada más que bueno es que había varios ¿no? Grande y hueca adherida a la pared con cal y a las espaldas había una especie de sacristía para el servicio del templo. Pero tenía la peculiaridad de que los sacerdotes tenían una pequeña puerta secreta atrás de la imagen de la deidad y cobijados por ésta respondían a los creyentes que se acercaban más para sus peticiones y respondían a sus preguntas. Por ello se consideraba especial y las ahumaban con copal ofrendaban maíz codornices perros y seres humanos y de ahí que llegaran a la isla una gran cantidad de peregrinos de tierras lejanas y las abundantes construcciones de templos pero no aclara qué deidad era. Cerca de esta pirámide había una cruz de cal de diez palmos de altura alrededor dos metros a la que adoraban por deidad de la lluvia cuando había carencia de agua iban en procesiones y le ofrecían codornices para aplacar su enojo e incienso al que rociaban con agua con lo cual creerían que llovía por supuesto un proceso analógico. Quizá por ello una de las pocas estelas que se han encontrado en Cozumel no apareció bueno que se han encontrado en Cozumel representa a Chac se me fue la estela de Chac que por su culto debió alcanzar gran relevancia a López de Gómara no le asombra que hayan asimilado con tanta facilidad el adorar a la cruz que posteriormente construye Cortés pues señala que había muchas cercanas a los templos y sabemos que o bien podían representar al maíz o al cosmos cuatripartita en la relación de Landa escrita alrededor de 1560 si bien se subraya la relevancia que tenían las procesiones tanto a Cozumel como al pozo de Chichen Itza comparándolas con Jerusalén y Roma no se aclara que deidad solo cita que entraban a los templos a orar y quemar copal no obstante menciona un dato relevante que si el creyente no podía acudir enviaba con alguien más sus ofrendas lo cual me llama la atención porque parte del valor religioso de las peregrinaciones es precisamente las dificultades para llegar al lugar sagrado pero a través de las ofrendas se sustituía el viaje no es sino hasta 1579 que el encomendero de Cozumel señala que llegaba gente desde Tabasco Chicalango Champotón Campeche y de otros pueblos lejanos donde iban a adorar a cierto ídolo y que les hablaba a través del Achkin este ídolo era Ixchel pero los indios no supieron darle razón de lo que significaba ni por qué lo llamaron así Diego de Landa simplemente nos dice que lo llaman la diosa de hacer criaturas y de la medicina que las mujeres le colocaban bajo sus camas en el momento del parto pero ahí está Diosano la relaciona con Cozumel Cozumel refiere además que la isla es toda costa brava porque hay grandes corrientes y es muy peligroso cruzar el puente de la antigua Polé ahora es Charet situado en la provincia de Tisimín sobre todo en la época que él escribe que es en marzo está consciente de que es un pasaje peligroso porque han sucedido muchas muertes y ahogamientos agrega que en la isla hay dos puertos uno está en la banda norte y el otro hacia donde nace el sol el primero es peligroso sobre todo cuando hay norte para López Coboyudo es que perdón pero ya se me hicieron aquí una una aquí estaba por ejemplo lo de la aceptación de la isla perdón es que se me repitieron las las imágenes sí sí bueno aquí esto para López Coboyudo era el mayor santuario para los indios en este reino de Yucatán y a donde recurrían en romería por él por unas calzadas que lo atravesaban todo también refiere que había grandes templos en donde adoraban a sus ídolos y que durante la incursión de Cortés no esa no es la incursión de Cortés ni esta pero que durante la incursión de Cortés quebró las imágenes de sus dioses y puso la imagen de una virgen y les hizo una cruz prometiéndole que con esto tendrían buenas cementeras esto han propuesto que fue en el santuario de Miguel de San Miguel y no resultó hoy ya este santuario de San Miguel ha desaparecido el mismo autor nos da otros detalles de la religión señala que eran grandes idólatras y usaban un baile de su gentilidad en el cual flechaban un perro que habían de sacrificar lo cual no resulta extraño pues el sacrificio por flechas a seres humanos fue una costumbre común en el área maya quizá para el momento en que este autor obtiene su información habían sustituido a un hombre por un perro dada la vigilancia de los europeos también que antiguamente antes de cruzar el canal hacia Apolé hacían sacrificios a sus falsos dioses otros autores también hablan que la travesía se hacía desde Chamangá ahora Playa del Carmen el paso no era muy fácil pues tienen corrientes muy alteradas el capitán Montejo estando en Apolé en 1543 quiso atravesar a Cozumel en un primer intento tuvo que regresarse por un temporal y estuvo en riesgo de perderse y se agó un español y varios indios algunas canoas y lograron llegar a la isla y trasladaron a tierra firme a los mayas principales para que reconocieran a su capitán en el cruce murieron nueve y las canoas se descalfaron agrega Giraldo Díaz de Alpuche en comendero de Sonot que los indios les habían dicho a Montejo que no era conveniente ese paso pues la madre estaba brava pero el capitán no hizo caso uno de los españoles que logró sobrevivir estuvo dos noches ha sido a un barquillo de aquellos posee hombre de muchas fuerzas y la corriente que allí es muy grande lo echó a tierra firme a la banda donde estaba en el capitán con toda la barriga y los brazos y los pechos desollados en travesía perdón también esta imagen pero para que se den una idea en resumen en la travesía en canoas oché se corrían grandes riesgos aunque en verano de acuerdo con Cervantes de Salazar era cuando más llegaban y hacían sacrificios de animales y seres humanos ¿qué relevancia tenía esta isla para ser elegida como un sitio privilegiado de peregrinaciones? sabemos que era un paso obligado en el comercio a gran distancia y que los productos y materias primas eran almacenados en puertos costeros desde Cozumel era distribuido el mercado local por rutas terrestres utilizando el puerto de desembarco en la antigua Polé recibía el comercio de putunes desde Potonchan y Chicalango y se organizaron vías marítimas alrededor de la península hasta Zulen, Honduras con numerosos puertos intermedios tanto así que Zabloff y Gregory descubrieron uno de los más hermosos jades en toda Mesoamérica que data del Preclásico Medio 1200-600 quizá recuperado de una antigua sepultura del área de Veracruz Tabasco y localizado en una tumba del Clásico Tardío en San Gervasio además se localizaron otros objetos olmecas ¿dónde están mis otros objetos olmecas? cerámica del Clásico Temprano y del Clásico Tardío junto con pedacería del Barro de Puc tal vez de alrededor del año 2800 esto nos da una idea de la relevancia de Cozumel durante el Postclásico en el aspecto económico y social que legitimó su poder político pero en lo religioso fue un centro relevante de peregrinaciones desde el Epiclásico al Postclásico por varios factores en principio su situación geográfica al ser el punto oriental más alejado de la cultura maya lo transformó en un paisaje sagrado es el rumbo del sol naciente asociado a la renovación y a la continuidad de la vida además tiene un paisaje natural con cuevas con agua dulce y cenotes entradas al inframundo a la madre tierra y los principales templos estaban asociados a estos espacios sagrados si a esto le sumamos la existencia de una diosa que daba agurios se convierte en un sitio predilecto de peregrinación de ahí la gran cantidad de sacve por lo que los orantes una vez que llegaban a la isla realizaban un circuito ritual y proveían de ricas ofrendas de todas partes de su mundo a las deidades del sitio Ixchel la del arco iris a quien según su encomendero era a quien se adoraba a Cozumel tenía según Landa como mencioné como su principal función la maternidad y el nacimiento la fertilidad y la medicina las imágenes que encontraron William Henry Combs en 1895 en un santuario en la costa oeste y el explorador Howe en 1911 consistía en una mujer sosteniendo a su abdomen en posición del parto se trata pues de diosas madres terrestres las grandes paridoras además los pronósticos provenían de estas diosas de hecho para el posclásico en los códices de Yucatán se reconocen dos diosas una anciana y una joven la anciana la diosa o en el dress de 74 se le llama Charchelle arco iris rojo o gran arco iris o arco del cielo un hombre mucho más cercano a Yucatán se representa con una figura de anciana garras en los pies y una serpiente en la cabeza y el color rojo por si fuera poco a veces derrama su cántaro pluvial hacia la tierra en una gran tormenta que puede causar destrucción o hacer que la milpa crezca a su vez ella cose ella teje el destino de la humanidad en la siguiente imagen ella está cosiendo por sus actividades parece que sus vínculos más fuertes son los de una diosa madre vinculada con la tierra de acuerdo con Sotelo es curadora adivinadora generatriz destructora y por su nombre estaría más cercano como les digo a Yucatán que cita Contreras aquí por ejemplo tenemos en el templo norte del juego de pelota de Chichen Itza no sé si alcanzan a ver en la parte inferior tocada un poco con amarillo ¿si la ven aquí? a una grandiosa madre de cuyo centro sale una pirámide una serpiente bicéfala y hay una serie de plantas que son los que otorga la gran madre tierra o bien también podemos ver a esta anciana cargando a Chak sobre un espacio acuático quiere decir que tenemos aquí una gran relación entre luna y agua entre luna y todos estos cenotes o la falta de esta agua la otra diosa es la I en el Códice en el Códice Dresde a la que se le llama de acuerdo con Velázquez Uishiká señora de la luna o mujer lunar y carga los diferentes pronósticos divinos a la espalda así como sostiene el posible jeroglífico Inaj semilla es decir el alimento en potencia ella es joven y otra más que portan los jeroglíficos yaj verde y can amarillo se los puse de las dos formas porque están medio poco fácil de ver las otras ¿no? bueno y de hecho lo que está significando este verde y amarillo es riqueza y gloria también se le llama sac y chic otra variante de la diosa I muy apropiado para una diosa lunar con estos escatosos datos la diosa Ixel de Cozumel debió ser el aspecto terrestre oculto de la luna nueva o la luna menguante cuando penetra por el oriente sobre la isla de Cozumel cuando recorre el inframundo acuático y se resguarda en cuevas y cenotes es la dueña de las aguas terrestres funciones que comparte con Chac es por lo tanto la gran madre que así como otorga la vida la destruye de aquí que había que congraciarse con este nube con este numen la imagen que se exhibe en el museo de San Miguel conocida como la vieja o la chinook era la columna del templo de la diosa Ixel las peregrinaciones son un proceso religioso y por ende social significativo los creyentes viajan a centros sacralizados a buscar solución a sus problemas además podría considerarse como un ritual de iniciación al que deben someterse los creyentes es una vuelta al origen de la creación de la humanidad el trayecto es un ritual liminar según señala el Chilambalam de Chumayel cuando se multiplicó la muchedumbre de los hijos de las abejas la pequeña Cusamil fue la flor de la miel la jícara de la miel el primer colmenar y el corazón de la tierra estas abejas eran los primeros ámbores por lo que llegar a esta isla era una forma de viajar al corazón de la tierra al sitio de origen a una chismunia donde se interpretan el cielo la tierra y el inframundo acuoso en donde flota la isla por ello se tiene comunicación no solo con los dioses sino también con los entapasados y si a esto le sumamos que cruzar el mar para llegar y regresar de Ajcusmil era un verdadero reto que implica una preparación física aguante privaciones transitar por pasajes hostiles la isla representa un lugar extraordinario de significado espiritual donde la gente se comunica con la divinidad la gran diosa madre muchas gracias ay bueno agradecemos mucho verdaderamente la intervención de una especialista en religión maya como es la doctora Najera y tenemos un minutito para una pregunta porque recuerden que después vamos a tener nuestra mesa de discusión bueno es que a la hora de la mesa de discusión vamos a ver bueno pues muchísimas gracias y perdón que estamos un poco así corriendo con el reloj aquí y ahora vamos a escuchar al cuasi doctor vamos a llamarle Carlos Carlos Conover Blancas que nos va a dar un giro a todo lo que estamos escuchando porque ahora nos va a hablar de los protagonistas de la armada pero de los que vienen precisamente de fuera y los protagonistas son Antón de Alaminos Juan de Grijalva y los intérpretes indígenas pero un momento déjenme decirles quién es Carlos Conover Blancas es candidato a doctor por el colegio de historia de la facultad de filosofía y letras de nuestra universidad donde también obtuvo su título de licenciado y grado de maestro hace unos meses empezó su carrera profesional como investigador en el centro de estudios mayas y como profesor en el colegio de estudios latinoamericanos de la misma facultad sus intereses actuales son la historia de los mayas en el siglo XVIII y la geopolítica en la región del Caribe de sus publicaciones sólo mencionaré el libro que lo relaciona perfectamente con nuestros temas que lleva el título de del buen cautivo y el mal salvaje naufragios y cautiverios de Jerónimo de Aguilar entonces tiene la palabra el maestro Conover Hola muy buenos días quiero ante todo agradecer a todos ustedes su presencia de igual modo al instituto por todo el interés que ha tenido la organización de esta jornada y bueno mi participación va encaminada a comprender a estos personajes que fueron los protagonistas de la armada y de igual modo a y de igual modo a saber en primer término por qué partieron de la isla de Cuba cuáles eran las características del Caribe en este momento del siglo XVI que hicieron que fuera desde esta isla podemos pensar en un primer momento que es por la cercanía pero hay que recordar que por la misma época desde Puerto Rico Juan Ponce de León estaba explorando también el Golfo de México entonces esa va a ser la primera parte de la ponencia de la cual vamos a ir viendo cuál era la situación del Caribe tras la era de los descubrimientos colombinos Fray Nicolás de Obando conquistó Quisqueya o La Española entre 1502 y 1504 delegó el sometimiento de Higey a Juan de Esquivel y a Juan Ponce de León entre 1502 y 1504 el gobernador dirigió personalmente la destrucción de Charagua durante 1503 en la que colgó a la famosa cacica Anacaona tras la aniquilación de los caciques y beiquestaínos Obando repartió una encomienda a los campesinos durante 1504 de una población estimada por lo menos en medio millón de habitantes tan solo sobrevivieron 60 mil indígenas muriendo la mayoría en los lavaderos de oro el gobernador finalizó su obra coordinando la fundación de varias villas por toda la isla y bueno hay que recordar que instituyeron esto de los moches de manos y no eran precisamente a los funcionarios de la real hacienda de allá sino a todos los pobres indígenas y bueno por su parte Diego Colón defendió su herencia y fue nombrado gobernador de la española en 1508 arribó a la isla a mediados del año siguiente y luchó contra los oficiales reales fernandistas y los antiguos encomendedos que presionaron para la creación de una audiencia en 1511 de igual modo afrontó la oposición de los dominicos particularmente de fray Antonio de Montesinos que criticó la inhumana explotación de los taínos en un afamado sermón predicado en la catedral de Santo Domingo el 11 de diciembre de 1511 que llevó a la promulgación de las leyes de Burgos de 1512 como parte de sus maniobras Diego Colón nombró al experimentado Juan de Esquivel su teniente de gobernador en Jamaica en 1509 Esquivel fundó Sevilla la Nueva y Melilla en la costa norte la isla carecía de metales preciosos por lo que el teniente repartió a la población indígena y la consagró a la producción agropecuaria la mayoría de los taínos huyó hacia las montañas del centro donde fue perseguida por los españoles Diego Colón también envió a Cristóbal de Sotomayor a Boriquén o Puerto Rico isla sometida por Juan Ponce de León en 1508 desde la Villa Obandiana de Salva León Agüeibaná el Bravo comprendió que aquella era la oportunidad para convocar a una gran rebelión prácticamente todos los taínos de Puerto Rico auxiliados por los de Santa Cruz Vieques e inclusive los Caribes de Guadalupe combatieron a los españoles entre 1511 y 1517 su ímpetu y organización fue tan grande que arrasaron la Villa de Caparra capital española de Puerto Rico en 1513 y en estas acciones se distinguió una cacicataína de nombre Guaybaras Diego Colón sufrió la llegada de Alonso Dojeda y de Diego de Nicuesa gobernadores de las provincias de Tierra Firme de Nueva Andalucía y Veragua en 1509 los sobrevivientes de las desgraciadas expediciones de estas dos se congregaron en Santa María la Antigua del Darién Panamá bajo liderazgo de Vasco Núñez de Valboa sometieron varios cacicazgos de indígenas Cueva fundaron un cabildo y enviaron varias embarcaciones a la española para implorar auxilios en 1512 y uno de estos enviados pues fue una barca que nos fragó en Jamaica y que la corriente del Caribe los llevó a la costa oriental y que después van a volver a aparecer estos náufragos al conocer los sucesos Fernando el Católico organizó una gran empresa colonizadora puesta bajo el mando de Pedro Área Estábila durante 1513 los 20 barcos y mil hombres arribaron en 1514 afrontaron toda clase de penalidades en una de las regiones hasta la fecha más inhóspitas de la tierra ante este panorama circuncaribeño la frontera más prometedora para los españoles se encontraba en el occidente en la isla de Cuba Diego Colón encargó su conquista a Diego Velázquez de Cuellar un veterano del Nuevo Mundo en 1511 ahora bien abordar la conquista de los pacíficos taínos cubanos implica presentar al capitán de guerra del periplo de 1518 Juan de Grijalva nació en 1490 en la antigua ciudad de Cuellar viajó al Nuevo Mundo en 1509 como parte de la expedición del gobernador Diego Colón se unió a la hueste del teniente de gobernador Diego Velázquez su tío para conquistar la isla de Cuba en 1511 la expedición de 300 hombres embarcados en cuatro naves partió de Salvatierra de la Sabana en agosto de 1511 una de las villas sobandianas que fundó precisamente Velázquez arribó al oriente cubano al puerto de Palmas cerca del actual Guantánamo de inmediato Velázquez fundó la villa de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa Velázquez recibió el auxilio de Pánfilo de Narváez que pasó desde Jamaica y de Francisco de Morales designado por Diego Colón el teniente de gobernador marchó con el grueso de sus fuerzas contra Maicí que está aquí en la punta oriental de Cuba y confió el sometimiento de las regiones de Macaca y Bayano que es aquí en la misma región oriental pero del otro lado a Narváez y Maniabón que eso está un poco aquí hacia el norte a Morales las columnas avasallaron a los taínos del oriente de Cuba que habían ayudado a náufragos españoles tan importantes como Alonso de Ojeda y el mismísimo Cristóbal Colón la mayor resistencia fue librada por el cacique Atuay refugiado de Charagua tras la masacre de 1502 Atuay organizó guerrillas entre los taínos de Maicí y liberó una dura resistencia en las montañas hasta ser capturado a finales de 1511 Fray Bartolomé de las Casas cuenta que Velázquez condenó a morir en la hoguera a Atuay y también cuenta lo que está en la diapositiva que se le ofreció morir cristianamente y al saber que había españoles en el cielo dijo no gracias yo quiero ir al infierno Diego Velázquez se dedicó a organizar sus dominios del oriente cubano hasta que en 1513 envió una nueva columna para someter el resto de la isla era un contingente de 100 españoles y 1000 taínos congregados en la villa de Bayamo y puestos bajo el mando de Panfilo de Narváez ha auxiliado conforme a Bartolomé de las Casas por un mancebo sin barbas llamado Juan de Grijalva la hueste marchó pacíficamente por la provincia de Camagüey gracias a los esfuerzos del clérigo Bartolomé de las Casas pero el religioso no pudo evitar una matanza sin sentido en el pueblo de Caunau a donde habían concurrido 2000 indios para admirar las yeguas españolas y tal vez la actitud pacífica de Grijalva en el periplo de 1518 fue por la impresión que causó esta matanza tras la tragedia los cristianos navegaron en una flota de 50 piraguas hasta la bahía de La Habana porque supieron que entre sus indios vivían dos mujeres y un hombre de Castilla Velázquez marchó hacia el centro de la isla y convocó a la hueste a la bahía de Cienfuegos para deliberar sobre la estrategia de conquista a inicios de 1514 como los mineros descubrieron oro en los ríos cercanos de Arimao y Tuinucu el teniente de gobernador fundó dos villas para explotar los respectivos placeres y repartir a las poblaciones tainas cercanas Trinidad y Santi Espíritus Juan de Grijalva se avecinó precisamente en Trinidad Villa que se mudó durante el mismo 1514 al puerto de Casilda donde habitaban muchos taínos que fueron encomendados para el lavado de oro y aquí hay otro factor muy importante que explica por qué fue de esas cubanes donde salieron los conquistadores que la producción de oro cubana en estos años alcanzó unos picos enormes así de 100 mil pesos al año mientras que en la isla de la española se estaba prácticamente agotando y la clase dirigente de la española estaba más bien interesada ya en el azúcar los conquistadores cubanos insatisfechos con sus dominios y riquezas buscaron nuevas empresas la mayoría recorrió las lucayas es decir las bamas para capturar a sus habitantes y venderlos como esclavos a la española pero hubo otros que decidieron aventurarse a lo desconocido los indígenas cubanos informaron en 1514 que tras seis días de navegación en canoa hacia el sur se llegaba a otras islas un grupo de vecinos organizó la expedición hacia dicho rumbo en 1516 arribaron a las islas Guanajas descubiertas por Colón durante su segundo viaje donde avistó una famosa canoa con productos mesoamericanos y se dedicaron a rebuscar y guardar a sus habitantes considerando empresa tan venturosa tres vecinos de la villa de Santi Espiritus Cristóbal de Morante López Ochoa Caicedo y Francisco Hernández de Córdoba organizaron una nueva expedición a inicios de 1517 contrataron a tres pilotos andaluces uno de los cuales fue Antón de Laminos por lo que llegó el momento de presentar al capitán de Mar de la travesía de 1518 Antón de Laminos nació en el puerto de Palos en 1475 seguramente asistió durante la primavera de 1493 a las bodas y banquetes en honor de los navegantes que a su regreso del épico viaje de Cristóbal Colón y los hermanos Pinzón relataron con indudable júbilo sus vivencias en unas islas maravillosas riquísimas en oro y pobladas por gentiles inocentes y amistosos el almirante debió causarle una gran admiración pues apenas tuvo la oportunidad participó en su cuarto viaje de 1502 de todos los periplos colombinos aquel indudablemente fue el más dramático pues afrontó un huracán en la española tormentas en el Golfo de Honduras una guerra contra los naturales de la aurífera Veragua y un naufragio en Jamaica y Colón hasta tuvo que predecir un eclipse para ganarse la buena voluntad de los taños que estaban hartos de Dios Antón de Alaminos continuó surcando el Caribe tras las aventuras colombinas ejercitando la navegación astronómica atesorando en la memoria las características de los litorales reconocidos y aprendiendo de los nautas naturales en 1513 se unió a Juan Ponce de León en la expedición de Bimini una supuesta gran isla divisada norte de Cuba el itinerario de la armada comprendió las islas turcas las Bahamas y la Florida la última descubierta por la armada junto a la corriente del Golfo reconocieron ambas caras de la península y se estuvieron tres contactos con sus naturales que advertidos por los desplazados taínos de los horrores en las centillas no dudaron en presentar batalla finalmente los barcos retornaron a Puerto Rico por las Bahamas pero Juan Ponce de León no dejó de enviar a Alaminos en busca de Bimini y de su famosa fuente de la eterna juventud Alaminos volvió a Puerto Rico en febrero de 1514 con una relación de la hermosa Bimini en contraste Boriquén ardía por la guerra de los aliados taínos y caribes contra los españoles Ponce de León a quien le quitaban por cierto la gubernatura de Puerto Rico pero seguía comprometido con la isla postergó cualquier nuevo viaje para organizar en España una armada contra los caribes de la isla de Guadalupe que fracasó obviamente porque apenas bajaron y los agarraron a flechazos los caribes Alaminos buscó nuevos horizontes en el occidente del Caribe durante el mismísimo año de 1514 es decir apenas sojuzgado el occidente de la isla ya en Cuba Alaminos conoció a Diego Velázquez a Hernán Cortés a Bernardino de Tapia Francisco Hernández de Córdoba y a sus amigos de Santi Espíritus y bueno Alaminos tuvo un papel de primer orden en la empresa descubridora de 1517 como se estudió durante la primera jornada conmemorativa basta recordar que los organizadores cubanos conocedores de su fama en viajes de descubrimiento le confiaron en elegir el rumbo que consideraran más prometedor y que el piloto determinó aprovechar la oportunidad para explorar aquellos mares diseñados por el almirante viejo durante el alto viaje pese a entrever sus riquezas gracias a la famosa canoa interceptada en las islas de la bahía de Honduras Los últimos protagonistas del periplo de 1518 fueron dos mayas capturados por la armada de Francisco Hernández de Córdoba en el Cuchcabal de Cap a quienes se bautizó como Julián y Melchor y a quienes se llevó a la isla de Cuba para que sirvieran como intérpretes y brindaran información sobre la nueva tierra No sabemos prácticamente nada sobre su vida previo al rapto Bernal Díaz del Castillo anotó que eran trastribillados de los ojos Oviedo apuntó que Julián describió la naturaleza de Cozumén por lo que conocía bien la isla Santuario Las casas registró que eran pescadores Los cadutivos mayas tenían una idea clara de la fragilidad de los españoles pues a su región llegó un grupo de náufragos provenientes del Darién Panamá en 1512 Los habitantes de Cabo Catoche salvaron a los sobrevivientes del infortunio tras lo cual los Jalachguiníc de Cozumén los repartieron por la costa oriental de la península de Yucatán siendo varios sacrificados Más aún Julián y Melchor tuvieron una conciencia plena de la capacidad maya para matar a los españoles tras la batalla de Champotón durante la cual murió y fue herida la mayor parte de los soldados de Hernán Cortés incluyendo al capitán de Hernández de Córdoba incluyendo al capitán de Hernández de Córdoba que recibió 30 heridas Julián y Melchor tras la muerte de Hernández de Córdoba por las 30 heridas quedaron bajo el cuidado de Diego Velázquez que residía en la Villa de Santiago fundada en 1515 la información que Velázquez logró obtener de ellos lo motivó a organizar una nueva expedición pese a todos los problemas de comunicación que distorsionaron la visión de Yucatán por ejemplo conforme a Bernal Díaz del Castillo el indio Julián y yo aquí lo cito que llevamos de la punta de Catoche decía que había oro y tomaron mucha voluntad y codicia a los vecinos y soldados que no tenían indios en la isla de venir a estas tierras por su parte los cautivos pudieron advertir el movimiento que suscitaba el tráfico del oro en la isla porque la casa de contratación tenía y también la de moneda tenía su sede en la población de Santiago más importante aún tal vez conocieron la suerte de los taínos de todas las antillas acaso tuvieron alguna idea de los numerosos muertos de las numerosas muertes de los taínos cubanos en los lavaderos de oro calculadas por Bartolomé de las casas en 7000 en su memorial de 1516 de igual modo es posible que vieran a los esclavos chipcha enviados de Castilla del oro o a los primeros esclavos de origen africano que ya había en la isla de Cuba y tal vez tal vez tal vez conocieron a otros cautivos de otras regiones americanas que como ellos estaban aprendiendo el español en esta isla bueno ahora para revisar un poco cuál fue el papel de cada uno de estos protagonistas en el periplo de 1518 ante todo hay que mencionar a Diego Velázquez quien se apropió de estas empresas descubridoras Velázquez financió enteramente el nuevo viaje contrató las carabelas San Sebastián otra que también se llamaba San Sebastián Trinidad Santa María de los Remedios y el Bergantín Santiago obtuvo una licencia de descubrimiento de los padres Jerónimos designó a su sobrino como capitán de guerra Antón de Villaseña como tesorero y acordó con los padres Jerónimos la designación de Francisco de Peñalosa como Bedoro Juan de Grijalva cumplió escrupulosamente las instrucciones de Velázquez y tomó posesión tanto de la isla del Cozumel como de la tierra firme descubierta en el puerto de Veracruz y procuró el rescate en donde fuera en Cozumel que fue infructuoso en Campeche en país antes de la batalla inclusive en una pausa durante la batalla en Tabasco donde fue muy afortunado el rescate en el puerto de Veracruz donde recibió conforme a Bernal regalos de Moctezuma y en otros muchos puertos inclusive hasta profanaron tumbas para hacerse de piezas de oro y bueno fue un celosísimo defensor de los intereses comerciales de su protector como su rayo salvante de Salazar y prohibió a los miembros de la huesta el tráfico privado con los naturales con lo que se ganó toda su enemistad ahora bien ante los naturales Guijalba fue un político mucho más hábil que Hernández de Córdoba tanto en Cozumel como en Campeche mandó pregonar entre sus hombres unas ordenanzas para el entendimiento amistoso con los naturales y procuró explicar a los señores indígenas su origen y misión inclusive en trances tan difíciles como el de Campeche y este es un poco lo que Julia le tradujo a los señores de Campeche bueno a un hermano del señor de Campeche de cuál era el origen de estos hombres misteriosos y es muy interesante porque es toda una geografía política en la cual se habla de Israel que está en España de la isla que es muy interesante que utilicen el nombre antillano de Haití y de los otros puntos en donde hay gobiernos españoles tierra firme y Cuba de donde ellos vienen y bueno con la huesta en contaste Grijalba fue menos sagaz al descontento por el control estricto de rescate si se sumó el provocado por la negativa ante la petición de fundar una población en el prometedor Puerto Veracruz Grijalba inclusive se vio obligado a pregonar unas nuevas ordenanzas durante el tornaviaje para evitar una conjura finalmente el capitán de guerra acordó las grandes decisiones náuticas con los pilotos particularmente con alaminos y estas fueron retomar el derrotero de la expedición de 1517 tras la exploración de la Bahía de la Ascensión discernir si se encontraban ante una tierra firme y explorada en Veracruz seguir el litoral de esta terranova o navegar hacia mares abiertos con la esperanza de descubrir nuevas islas y finalmente retornar a Cuba cuando los bastimentos comenzaron a escasear y se advirtió un tornaviaje tempestuoso el piloto alaminos por su parte fue impreciso durante su crucero por la península de Yucatán se perdió en la costa occidental al buscar el puerto del cacique Lázaro porque no reconoció el paisaje aceptó su error ante las observaciones de los demás pilotos y rectificó el rumbo por el contrario en la península de Atasta afirmó la falacia de la insularidad yucatanense hierro que inclusive dio origen a una tradición cartográfica y estos desaciertos geográficos fueron de la mano de los políticos porque durante el cabotaje peninsular el piloto requirió en varias ocasiones al capitán de guerra alaminos volvió a ser el gran hombre del mar tras abandonar la península de Yucatán como se mencionó certificó a Grijalva encontrarse entre una tierra nueva y con un gran ánimo explorador le aconsejó dejar su navegación para internarse en el explorado Golfo de México con el objetivo de descubrir y tomar posesión de más islas pero bien respetó la decisión de Grijalva de continuar la navegación costera y le aconsejó prudentemente emprender el tornaviaje ante la falta de devastimentos y el inicio de la temporada de tormentas eso sí conservó la ilusión de descubrir alguna tierra nueva durante el retorno bueno finalmente en cuanto a los intérpretes conforme a Gonzalo Fernández de Oviedo la única lengua maya llevada de Cuba fue Julián se mostró como un hábil intérprete ante embajadores calachunis y gente del común ya fuera en momentos de calma o de gran tensión para transmitir el mensaje fundamental de Grijalva venían de paz y deseaban comercial además fue un introductor a la cultura maya por ejemplo durante el álgido abastecimiento del agua en Campeche explicó al capitán de guerra el significado de la práctica maya de llevar unas teas incendidas poco después de abandonar Campeche la armada secuestró a cuatro pescadores mayas uno de ellos bautizado Pedro Barma se desempeñó como intérprete de maya chontal en el río Grijalva Oviedo nuevamente registró la cabedena comunicativa y lo cito por la forma de interpretación de estas dos lenguas dobles refiriendo el capitán Grijalva a Julián Julián a Pedro Barba y Pedro Barba a los indios lo que les querían decir se entendieron y concertaron para rescatar pero Barba además brindó una interesantísima relación del río Grijalva que curiosamente Oviedo interpreta que plantea el conocimiento de la mar del sur pero que al parecer lo que estaba tratando de decir Pedro Barba es que por el sistema de ríos se podía navegar desde el Golfo de México hasta el Golfo de Honduras pero bueno los españoles entendieron como siempre lo que querían y bueno finalmente los intérpretes dejaron de ser útiles al costear territorios de hablantes del náhuatl y otros idiomas y aprovecharon esta inadvertencia y la prolongada estancia en el puerto de San Antón durante el tornaviaje para emprender la graciosísima y discreta huida y bueno a manera de consideraciones finales la navegación de Grijal Bahía Alaminos significó el conocimiento geográfico del Golfo de México eso de repente lo dejamos un poco inadvertido pero hay que considerar que estos mares eran absolutamente inexplorados hasta esta época y que para la gente del circuncaribe significó el ir conociendo este espacio poco a poco Alaminos ya tenía una idea de lo que era el Golfo de México por sus viajes tanto de 1513 con Ponce de León como el triplo de 1517 con Hernández de Córdoba él tuvo la idea de que hicieran el abastecimiento de agua en la Florida y para él era pues muy importante el seguir descubriendo este mal y de igual forma significó el entrever la riqueza del poderío y bueno por mi parte es todo les agradezco muchísimo su atención le agradecemos mucho al maestro Carlos Conover que ahora nos llevó por todas las Antillas lo cual nos pone en el contexto de que se hace el viaje porque a veces cuando sobre todo cuando se enseña la historia nuestra historia que siempre se quiere poner con los con las fronteras actuales y con una visión muy distinta ¿verdad? pues se habla de los viajes colombinos luego llega un Hernán Cortés que nadie sabe de dónde vino y como les digo el siguiente episodio pues será una monja escribiendo poesía entonces pues no es todo este contexto lo que tenemos que tener presente para estas cuestiones a ver alguien quiere hacer una pregunta una comentario o se están reservando para la mesa final donde sí porque yo creo que va a haber como ha habido muchas cuestiones distintas afirmaciones este opuestas en las presentaciones y seguirá viéndolas pues para eso será esa mesa final entonces ahora invitamos este despedimos a Carlos e invitamos a Tomás Pérez Suárez que precisamente nos va a hablar acerca de qué pasa con el río Grijalva porque uno de los grandes descubrimientos de este viaje bueno fue la desembocadura de muchos ríos pero de este río que es tan simbólico y especial para la propia historia nuestra ahora quiero mencionarles claro es conocidísimo el maestro Tomás Pérez Suárez aquí y en regiones lejanas del mundo pero voy a decirles algunos datos sobre el mismo para los jóvenes sobre todo que vienen a esta reunión por primera vez es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia con una larga trayectoria como investigador del Centro de Estudios Mayas que actualmente coordina sus campos de investigación son los sitios del Preclásico Inferior en la Costa de Chiapas la historia de la Arqueología Olmeca la Epigrafía Maya y la Etnografía de Tabasco ha destacado como curador de exposiciones del Arte Maya y Mesoamericano en México y en el extranjero su actividad docente y como conferencista lo ha llevado a diversas universidades nacionales y extranjeras como la Autónoma de Chiapas la de San Carlos en Guatemala la Sapienza de Roma o la Sofía de Tokio entre sus publicaciones solo mencionaré los Olmecas y los dioses del país en Mesoamérica entonces tiene la palabra Tomás nuestro amigo el 8 de junio de 1518 la Armada comandada por Juan de Grijalva llegó a un gran río que le sorprendió que muchas millas lejos de la playa llegaba el agua dulce no se mezclaba con el mar este río que posiblemente para esa época se llamaba el río Tabasco todos sabemos cuál era el nombre que tenía en Maya este río pero se le conocía como río Tabasco cambió de nombre y se volvió el río Grijalva ese río Grijalva dista mucho el río Grijalva que vieron en el siglo XVI dista mucho del río Grijalva actualmente y generalmente lo que podemos considerar Grijalva es un tramo de 25 a 30 kilómetros que va desde la desembocadura hasta este punto que conocemos como tres bocas a partir de este punto nos encontramos con tres corrientes que forman lo que se considera río Grijalva un brazo es el de Usumacinta el otro brazo es el que se conoce como el San Pedrito y el tercer brazo es el que consideramos o se sigue prolongando el nombre de Grijalva por ese cauce en esta foto ustedes ven la cantidad de sedimentos que trae este río contrastado con la claridad del agua de las aguas de de Usumacinta el conocimiento de esta zona o de esta la naturaleza y origen de estos ríos se tenía muy claro en el siglo XVI vamos a ver que es a partir del último cuarto del siglo XVII cuando comienzan las confusiones en torno al origen de este río por ejemplo en este mapa de 1695 vemos la desembocadura de la barra de Tabasco y el pueblo de Villahermosa perdón del pueblo de Villahermosa está en este punto y vemos que este río que viene aquí es lo que se conoce tradicionalmente como Grijalva desde ahí no se tenía la confusión de que este brazo que era el Sumacinta el otro que era el San Pedrito no se debía confundir con la desembocadura del río San Pedro y San Pablo o con el río Palizada que ahí va a dar a la laguna de términos mediante estos dos ríos el desfogue del río Sumacinta se disminuía cuando llegaba a juntarse con el Grijalva sin embargo desde el siglo XVI en este mapa de la segunda que apareció publicado en la segunda y la tercera carta de relación de Hernán Cortés de 1524 es muy clara la naturaleza y el origen de muchos de estos ríos en este mapa de Tenochtitlan y el Golfo de México publicado en 1524 esta edición es la de coloreada que está en la biblioteca Newberry de Chicago vemos que por cuestiones prácticas el mapa está invertido está invertido en la parte que refiere al Golfo de México no en cuanto a lo que es la ciudad de México Tenochtitlan donde vemos el gran recinto y las grandes calzadas inclusive el albarradón que impedía las mezclas de las aguas salobres del lago de Texcoco con las de México Tenochtitlan algunas gentes han atribuido este mapa este plano Alberto Durero se cree que es Alberto Durero quien realizó este este trabajo pero las costas del Golfo de México están puestas de manera invertida y así se ha publicado esta edición que este mapa este detalle que publica Carmen León justamente vemos que por la posición de estos textos es que muchas veces se presenta en este en esta orientación el mapa y generalmente queda invertida la península de Yucatán y los ríos que salen a la costa de Tabasco para facilitar la ubicación de estos ríos vemos justamente aquí que vemos a Santo Antón o sea San Antonio un pueblo cercano de Atasta ya en los límites de Tabasco con Campeche y aquí está marcado aquí yo lo señalé con azul no se si alcanza a distinguir y que ahí dice río de Grijalva si más adelante hay otro río del que cual casi no tenemos información que es el río de La Palma y más acá tenemos el río de Dos Bocas bien un poquito no voy a irme hasta acá pero también señalé aquí el río de Alvarado vamos a ver cómo estos ríos y el río Grijalva sustituyó el nombre de todos los de todas las corrientes por donde viene este río en cambio el río de Dos Bocas se mantiene aún en nuestros días ese nombre de Dos Bocas que es donde está el gran complejo petrolero en Tabasco y el río bueno el río de Cuazacualcos y el río de Alvarado que realmente no ganó nombre el nombre del río solamente el pueblo porque el Papaloapan sigue llamándose Papaloapan afortunadamente entonces en este mapa de 1524 está muy claro que no debemos confundir el río Grijalva con el río de Dos Bocas sobre todo en el siglo XIX a partir de los trabajos de Hilly Sands se empieza a caer en esta confusión de creer que el verdadero Grijalva es el río de Dos Bocas se va a tener esta confusión hasta que José N. Rovirosa y posteriormente Pedro López van a aclarar de que realmente no es esa el verdadero Grijalva que conoció Juan de la expedición y comandada por Juan de Grijalva en las relaciones históricos geográficas de 1579 Melchor el faro de Santa Cruz es muy muy claro en cuanto a evitar la confusión de estos dos ríos quien ha trabajado que hubiese encantado que hubiese estado aquí con nosotros agradeceramente por problemas económicos no fue posible traer a Flora los trabajos de Flora Ledesma que es quien ha estado trabajando intensamente sobre este mapa una pequeña publicación que salió en el gobierno del estado de Tabasco figura de una tierra de la forma y manera según que está este mapa es muy ilustrativo y si ven es un verdadero textil bordado de azul todos los ríos que surcan este territorio que aparentemente es caótico pero tiene una lógica extraordinaria y sobre todo pudimos acercarnos de una manera muy fácil al reconocimiento de todos los lugares mencionados gracias a la edición que se hizo de las relaciones históricos-geográficas de Yucatán por el Centro de Estudios Mayas coordinado por Mercedes de la Garza en 1982 y sobre todo por el dibujo que hiciera don Carlos Sontiveros apoyado con la paleografía de Carmelio gracias a todas estas anotaciones que en el mapa es muy difícil de leer en el mapa original pero en este dibujo que viene la edición porque además viene el dibujo encima viene una hoja de papel cebolla transparente con los números de cada uno de los puntos y un listado donde podemos ver la transcripción de cada uno de estos textos aquí para facilitar el cauce de estos ríos puse unas líneas azules sobrepuse unas líneas azules a este dibujo y vemos claramente que una cosa es dos bocas estos dos ríos que están aquí que este es el río que va a dar hasta el río grande de Chiapa que es donde está el cañón de Sumidero y que muchas veces la gente confunde con el río Grijalva vamos a ver qué fue por qué se causa esta confusión y por el otro lado vemos todo lo que es la cuenca del Usumacinta y el verdadero Grijalva el Usumacinta vemos que nace desde las montañas tiene desde aquí vemos un brazo que se desprende que es el río Palizada que va a dar justamente a la laguna de términos sigue subiendo y más arriba de Jonuta se desprende otro brazo que es el río de San Pedro y San Pablo que actualmente funciona como frontera entre Campeche y Tabasco y sigue avanzando y aquí vemos los dos los dos ramales que habrán de juntarse con el Grijalva uno que es el verdadero Usumacinta y otro que se llama el San Pedrito que se forma por el Chilapa y el Chilapilla en una isla que está justamente en esta zona sin embargo esta corriente que viene aquí este es el Grijalva este nace de la unión del río Oxolotán y el río Amatán de ahí pasa por el pueblo de Tacotalpa y se le conoce como río de Tacotalpa más adelante se le une el río Teapa y se empieza a llamar río de la Sierra y con este nombre pasa por Villahermosa y ya para desembocar recibe el nombre de Grijalva sin embargo en este texto que está aquí pequeñísimo nos describe que este es el río Grijalva que viene desde el primer pueblo de la Sierra hasta la barra principal de Tabasco o sea no hay dudas de que perdón no hay dudas de que lo que llamamos Grijalva es esto que no tiene que ver nada absolutamente con el río grande de Chiapas sino que son dos causas diferentes seguramente como Grijalva con la armada llega en junio es época de mucha lluvia y lo más seguro entonces que el cauce grande que vio no era una aportación tanto del río de la Sierra o río Tacotalfa o río Grijalva sino del Usumacinta el Usumacinta es el río más caudaloso que conocemos y aunque debilitado por el brazo del Palizada y del brazo del río San Pedro gran parte de su caudal descargaba en esta parte de lo que llamamos actualmente Grijalva este conocimiento todavía se mantuvo hasta principios fines la parte final del siglo XVI en este mapa de Thomas Hoth publicado en el atras histórico donde vemos perfectamente identificado el río de San Pablo que sabemos que es el río de San Pedro y San Pablo el río Grijalva y queda también muy claro el río de Dos Bocas hasta ahí el conocimiento era muy muy claro que pasó entonces porque fue esta confusión veamos en este mapa que ya les había mostrado al principio de mi plática vemos claramente la barra de Tabasco la llamada Isla del Güey que vemos que en este momento estaba prácticamente afuera de la línea costera y este es el Grijalva hasta Villahermos este plano de 1675 justamente se está dando 10 años después de un acontecimiento que inició en 1665 que fue que los pobladores de Cárdenas y Huimanguillo ante las incursiones piráticas que es incursionaban por el río de Dos Bocas desviaron la corriente del río que venía desde Chiapas y se hace en un punto que se conoce como el rompido de Nueva Zelanda la palabra rompido aunque suena un poco está aceptada don Francisco J. Santa María en el diccionario de mexicanismo define que rompido es como la interrupción del cauce de un río o un arroyo por cuestiones naturales o culturales ahí se llama el rompido de Nueva Zelanda el rompido de Nueva Zelanda ocurrió 10 años antes de este mapa empezó en los trabajos y seguramente cuando se hace este mapa todavía no se tiene este conocimiento de que va a ocasionar el rompido de Nueva Zelanda por lo que en este mapa los ponen como la principal corriente abastecedora de agua del Grijalva sobre todo la parte de Luzuma Cinta donde vemos aquí el río San Pedro y San Pablo que va a dar a la costa el río Palizada y aparece el pueblo de Jonuta la isla de Chinal y todo esto está muy claro muy claro porque en la descripción dice descripción de un mapa desde Villahermosa hasta la barra principal de Tabasco y el Luzuma Cinta ¿qué fue lo que ocurrió? es interesante que este mapa fue hecho por la comunidad mormona para explicar un poco la presencia de las tribus una de las tribus perdidas sin embargo la información dejando a un lado ese uso le podemos dar otro uso a este a este mapa aquí vemos con líneas blancas separadas cada uno de las dos cuencas de estos ríos lo primero que notamos es que el río grande de Chiapas formado por el Celegua y el Chegel que a partir de esa unión comienza a llamarse el río Chiapas o Chiapan o sea el río de Apan del río y Chiá el río de la Chía y cuando llega más o menos al punto de por los raudales de Malpaso deja de llamarse Chiapas y se llama Mezcalapa pero en hacia mil antes de Cristo en el mero momento del fornecimiento de la venta en la gran capital Olmeca el río Grijalva bueno perdón el río grande de Chiapas desembocaba en el río Tonalá es decir que el sitio arqueológico de la venta estaba a la orilla de esta corriente fluvial eso nos explica porque la similitud de los materiales Olmecas en sitios a lo largo de toda la cuenca del río Chiapas especialmente San Isidro Chiapa de Corzo hasta Laguna Francesa ya más arriba y la libertad donde tenemos patrones de ofrendas muy parecidos a los de la venta y materiales muy parecidos a los de la venta entonces lo más seguro que las rutas de comunicación que tenía la venta con todo el interior de la depresión central de Chiapas era por esta corriente por el otro lado vemos la gran cuenca la gran cuenca del Grijalva Usumacinta vemos el tamaño el área de captación de Usumacinta que es mucho mayor que lo que tradicionalmente llamamos Grijalva que es este tramo nada más mientras que el Usumacinta recoge todas estas aguas desde que se forma con el Chixoy y el río el río de la pasión después recibe a la Cantún que viene desde el Jataté recibe al río San Pedro perdón más abajo recibe al río San Pedro Mártir y va a desembocar con el brazo que da palizada el río San Pedro San Pablo que es la frontera entre Campeche y Tabasco y el brazo del Usumacinta que va a unirse al Grijalva por su parte esta otra corriente que les decía que es lo que conocemos con el nombre de Grijalva que se forma con el Oxolotán y el Amatán va a recibir más adelante al río Tiapa formado por el Puscatán más allá del Pusyacatengo y de esta manera se va a llamar en un tramo río Tacotalpa pero como viene de la Sierra de Tabasco se le conocía también como el río de la Sierra ¿qué pasó después de tiempos Olmecas? para hasta 500 antes de Cristo posiblemente los depósitos de sedimentos de la barra del Tonalá nos muestran que todavía hasta ese tiempo este río descargaba en esta parte no sabemos exactamente cómo ocurrió pero ya para 200 antes de Cristo después de Cristo el río desembocaba en la barra de Santa Ana y Chiltepec ¿sí? posteriormente el río cambió también ¿sí? el río cambió también y llegó a salir a lo que llamamos Dos Bocas es decir que para 1518 cuando pasa Grijalva el río que viene desde la depresión central de Chiapas salía aquí en Dos Bocas ¿sí? posteriormente al sur de Cárdenas hacia 1675 se hace el rompido de Nueva Zelandia y ahora el río se manda hacia el este hacia el oriente y se une con el Grijalva ¿sí? a partir de ahí se ha dado toda esta confusión ¿sí? porque el río el delta del Grijalva ha ido moviéndose a través de los años a partir de las inundaciones que ha padecido Tabasco con agua realizó una serie de investigaciones geomorfológicas y quedó muy claro que justamente esto que aquí se ven sigue cayendo la confusión ellos también de que le llaman Grijalva a este el que sale en dos bocas ¿sí? cuando realmente el Grijalva es esto ¿sí? nos muestra que en el siglo XVI el río grande de Chiapas desembocaba en dos bocas ¿sí? y que el río Grijalva sobre todo formado por el río Teapa y el Tacotalpa que se pasaba por el río se llamaba el río de la Sierra este era el verdadero Grijalva ¿sí? en 1675 se da el rompido de Nueva Zelandia este nombre de Nueva Zelandia es el nombre de un ingenio actual ¿eh? sí porque todos estamos aquí muy apurados con eso es el nombre de un ingenio actual no sabemos cómo bueno la ranchería donde está esto se llama el guayabillo pero se le conoce oficialmente como el rompido de Nueva Zelandia por el nombre de un ingenio actual que está en ese punto entonces aquí vemos cómo el río Grijalva va a unirse con el río de Chiapas ¿sí? a través de esta línea roja y esto hace que este cauce por donde el río grande de Chiapas salía al mar quedara abandonado y se le conoce actualmente como el río seco lo cual nos indica que la zona arqueológica de Comalcalco en el periodo clásico estaba a la orilla de este gran río y eso también nos explica por qué los materiales sobre todo cerámica de pastas anaranjadas finas que aparecen en sitios cuando se hace el salvamento de mal paso son muy parecidos a los materiales de la costa del Golfo de México seguramente Comalcalco tenía acceso a esta zona de Chiapas también a través de este río pero insisto en 1675 se desvía porque los piratas entraban por este punto y se mueve la corriente hacia este lado para estos momentos la capital de Villahermosa ya de Tabasco ya se movió desde la desembocadura hacia San Juan Bautista pero también ya para estos momentos se está moviendo hacia Tacotalpa donde habrá de permanecer la capital de Tabasco prácticamente hasta fines del siglo XVIII para 1881 se tiene registrado el rompido manga del clavo ya para estos momentos Villahermosa es otra vez la capital ya se trasladó de Tacotalpa a Villahermosa otra vez en los poderes y por supuesto causaba estragos de inundación en Villahermosa y se crea el rompido mango de clavo mandando la corriente hacia la zona indígena de Nacajuca afectando a las comunidades indígenas salvando a la población mestiza pero afectando a la población indígena ante el reclamo de tierras también en 1904 se crea el rompido de la pigua el rompido de la pigua que hace que ya todo el río no venga hacia esta zona sino se manda por este cauce también al río Chiltepec en 1932 el rompido de Samaria va a afectar enormemente a la comunidad indígena de Tabasco prácticamente se vuelve a desviar en este punto lo que ahora se llama el río Samaria cuando uno viaja de Cárdenas a Birmosa para hacer un río que se llama el río Samaria y este río va a inundar gran parte de los pueblos chontales de Tabasco en 1940 se trata de solucionar esto con el rompido de cañas y se vuelve a mandar otra vez el río hacia el este pero si ven aquí quedó algo que se llama el río Viejo este era el viejo cauce este viejo cauce que unía al trío de Chiapas con el río Grijal y entonces queda abandonado y esto se va a conocer como el río el río Viejo ¿sí? posteriormente en 1940 se hace el rompido de cañas ¿sí? y otra vez se desvía se trata de desparramar esta corriente por toda la llanura costera en 1952 está el rompido de veladero que también crea toda esta compleja red hidrológica de Tabasco amortiguando las inundaciones tanto de la Chontalpa como de Tabasco y en resumen ustedes pueden ver cómo fue cambiando el río a través de los años sin embargo Tabasco seguía padeciendo fuertes inundaciones y entonces comienza el proyecto de construir presas con el pretexto de controlar las avenidas de agua a la llanura costera pero también de regenerar energía eléctrica y así entre 58 y 66 se crea la presa de Raudales Malpaso o Nezahualcóyos esta obsesión de los políticos también de cambiar los nombres ¿no? no, no sí que ahora se llama presa Nezahualcóyos que en Nezahualcóyos no tuvo que haber nada por allá pero se llama Presa Nezahualcóyos y va a sepultar una serie de sitios arqueológicos y sobre todo el pueblo de Quechula el pueblo de Quechula y entonces muchas de las comunidades de aquí tienen que abandonar sus asentamientos dejando atrás sus tierras sus casas sus templos cosas que no podían llevar pero como dice el maestro Navarrete lo que más les costó dejar fue a sus muertos todos quedaron bajo las aguas del vaso del río del río Grijalva entre 69 y 74 se construye la presa Belisario Domínguez en un punto que se llama Langostura cuando deberíamos dejar el nombre de Langostura y también se sepulta muchos sitios se hicieron trabajos arqueológicos de salvamento en muchos sitios mucha gente de aquí fue afectada comienza movilizaciones de personas de las tierras de Chiapas hacia la selva La Candona y se empieza a crear todo un movimiento en las poblaciones de aquí entre 74 y 80 la presa hidroeléctrica Manuel Moreno Torres si lo ubica Manuel Moreno Torres ¿no? y cuando se llamaba Chicoacén o sea era un ingeniero de la Comisión Federal de Electricidad que le ponen ese nombre le ponen Manuel Moreno Torres al Chicoacén y ahí se hicieron experimentos interesantes con los pueblos que se abandonaron especialmente un experimento que se hizo en el pueblo de Usumacinta no U sino Osumacinta donde se quemaron las casas que abandonaron y todo para ver cómo se hacía quedaba en el contexto arqueológico después del abandono y finalmente entre 79 y 87 se construye la presa Ángel Albino Corzo en el punto que se llama Peñitas aunque todo el mundo dice Peñitas oficialmente se llama Ángel Albino Corzo pero todo el mundo dice Peñitas ¿sí? bueno con todas estas cuatro presas por un mal manejo todavía en este siglo Tabasco ha seguido padeciendo inundaciones ahora imagínense ustedes si no se detuviera todo este cauce que mantiene el caudal que llevaba entonces las presas no sólo acumulan agua sino lo que condiciona la vida de una presa son la acumulación de sedimentos por miles de años estos ríos acarrearon toneladas de sedimentos y formaron la llanura costera del Golfo entonces este movimiento de tierra se ha suspendido a partir de las construcciones de la presa pero también a través de esto podemos saber que la costa que conoció la armada de Juan de Grijalva en el siglo XVIII no es la línea de playa que vemos ahora estaba siete kilómetros río adentro y sabemos que gracias a un trabajo de Ulises Chávez de que en el siglo en el siglo XVI en 1519 esta era la línea de la costa donde vemos que la isla del Güey como aparece en otros mapas estaba no tierra adentro sino en el mar en 1575 con el rompido de Nueva Zelandia donde es el río grande de Chiapas se une al río Grijalva o el río de la Sierra la cantidad de sedimentos aumentó y en ese tiempo prácticamente la barra creció todo esto y vemos justamente que hasta 2000 se ha estado formando es mínimo pero sigue creciendo sigue creciendo esto prácticamente todo este conocimiento geomorfológico es lo que ha permitido ver que las confusiones que existen en torno al río han derivado también en poemas y justamente quiero terminar con el trabajo del gran historiador José María Urrea Urgel Romance del Nombre como no lo bautizaron cuando nació bajo cedros el río se hizo ladrón y robó nombres de pueblos alcanzaba mansamente los poblados ribereños y nomás doblaba el torno y se llamaba como ellos así se puso Selegua y Chegel se dijo luego después Chiapa y Mezcalapa porque pasó por su pueblo pero don Juan de Grijalva el de Yelmo con Plumero el de Espuelas de Oro y Plata el de Espada de Toledo quitóle todos los nombres para darlos a sus dueños y a cambio de ellos le impuso su apellido aventurero y el nuevo nombre subió hasta los propios veneros y todo el río pasó de ladrón a caballero muchas gracias agradecemos mucho a Tomás que nos ha llevado por todo ese tabasco que ni conoces ni quieres y que nos bueno nos ponen una advertencia muy seria porque nosotros que leemos los testimonios históricos muchas veces no ponemos atención en todas estas cuestiones entonces cuidado también cuando hacemos nosotros nuestras propias interpretaciones ¿no? entonces aquí es un además un ejemplo clarísimo de cómo el pasado y el presente están tan juntos que si no estudiamos historia también quienes están haciendo cosas en el presente pues desatina ¿no? como vemos con todo esto que nos has dicho y los cambios de los nombres y todo entonces pero como los ríos son esos que nos llevan hasta desembocar en la mar que es el morir vamos a no a morir pero sí a tomar unos minutitos este de de pausa de receso y nos vemos aquí a las 12.45 por favor para la segunda parte de la mesa muchas gracias a todos gracias gracias gracias